El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Guanajuato para realizar un sondeo entre la población guanajuatense sobre la reelección o la próxima candidatura, mejor dicho, del ex senador Juan Carlos Romero Hicks que se pretende postular para una diputación federal por el octavo distrito representando a Guanajuato Capital. Vamos a verificar entre la población guanajuatense cuál es la opinión acerca de que políticos se enraicen en el poder y no quieran soltarse, se aferren a los huesos políticos y no dejen entrar a nuevos políticos, sangre nueva, nuevas ideas para mejorar la situación que hasta el momento no han podido alivianar en el país. Carlos Romero Hicks se quiere lanzar otra vez para una diputación federal por el octavo distrito que representa aquí a Guanajuato en competencia con Ángel Zamora que representa pues ahora sí que una persona mucho más joven. Como conocemos los Romero Hicks llevan mucho tiempo desempeñándose en cargos de elección popular y ahora sí que un hueso tras otro con ellos. De estos políticos que están brincando de puesto en puesto y desempeñándose, ya haciendo una vida, una carrera política viviendo del erario público, ¿qué opinión le merecen? Pues este muy, yo, mi palabra así en bruto es mal hecho, ¿verdad? Porque ellos deben de trabajar, no para ellos, deben de trabajar por el ciudadano, ¿verdad? Por el ciudadano. En el caso de Romero Hicks que ha hecho esto, ¿qué opinión le merecen? Bueno, yo en lo particular, pues fue una persona pues que digamos que no sobresalió, ¿verdad? No sobresalió mucho. ¿Qué opinión le merece a usted a estas personas que ya nada más viven del erario público como Romero Hicks y que nada más están buscando obtener un puesto tras otro? Pues que deberían de darle lugar a otro, ¿no? Para que también otros puedan desempeñar el trabajo que ya hizo él y puedan ofrecernos otras oportunidades a otras personas. ¿Es tiempo de la gente joven? Pues sí, yo creo que sí. ¿Qué le diría a un político así que ya tiene tantos años y dedicándose a la política y que quiere seguir viviendo nada más del erario público? Pues que ya es tiempo de que le dé la oportunidad a otras personas de conocer el trabajo, cómo se trabaja en la legislativa y de hacer el trabajo diferente porque no siempre vamos a estar con lo mismo. Y pues ya no hay uno ni a cuál lado va a hacerse porque pues todo el mundo que llega a donde llega ya después desconocen a la gente. ¿Usted cree que es tiempo de que nueva gente que ya no sean políticos, que tienen años y años en el servicio, llegue a ejercer el poder y a administrar de nueva forma las cosas? Pues está muy difícil, ¿verdad? Porque pues todos llegan a lo que le digo, todos llegan al poder y desconocen a la gente. Ahí le prometen todo, le dicen todo muy bonito. Y el día que usted necesita un favor o algo que tenga que hacer, va, yo no te conozco. Y yo no te conozco. Entonces, sí, entonces por eso es que ya no creo uno en nadie. Y ya no creo ni en mi propia sombra. Que no haya más, sino que ellos no quieren soltar el poder. ¿Usted considera que sería bueno para la sociedad que gente nueva, gente más joven accediera? Con más ambiciones y más perspectiva de trabajar ya sin necesidad de problemas económicos. Juan Carlos Romero Hicks se piensa volver a elegir como diputado federal para representar a Guanajuato. Este, esto sucede, pues, usted como sabe, esta persona ya lleva muchos años desempeñándose en puestos políticos, viviendo del dinero del pueblo. ¿Usted considera que está bien que estas personas se aferren a seguir en estos puestos públicos? Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Por solamente cuando, en aquellos que dicen que cuando un presidente duraba 40 años, no sé cuánto, no, pues era mucho. ¿No cree que sería bueno que nueva gente, más joven, llegara a gobernar para que se hicieran las cosas diferente a como se han hecho hasta ahora? No, pues sí, porque también a veces la gente nueva, pues, trae otras mentalidades. Pero, pues, pues, ahora sí que, pues sí se puede y si no, pues, pero yo digo que sí se puede. Si él ya está grande, ¿verdad?, pues también se puede quitar ya y darle chance a la gente, como dice, más nueva, más joven y se puede mover mejor. Sencillamente, a mí me parece algo ilógico que de tanto priistas como sean priistas, panistas, se relijan. Es ilógico, hemos visto por la experiencia que hemos visto en las noticias. El licenciado Romero Giles, que fue rector de la universidad, fue gobernador, fue federal, este, y ahorita lo estén postulando para otro cargo, pues, no es más que seguir batiendo la misma mugre con más lodo. Claro. Sí, no, que ya deben de dar oportunidades. Pues, yo opino que, pues, ya, ya, por favor, ya hizo, pues, su vida más tranquila y ya se hizo de dinero, ni modo de decir que no. Entonces, ya, por favor, que le deje lugar a otra persona, que haga las cosas mejor, porque ahora las cosas son ya diferentes, ya no es como antes, y ya ellos a la vez, pues, ya no la hacen, que lo deje. ¿Y dónde te merece al respecto de estas personas que se aferran al poder sin dejar que las nuevas generaciones accedan a poder hacer las cosas nuevas, de nueva manera? Pues, está siendo egoísta porque solamente está pensando en su interés y no piensa que la gente también tiene la oportunidad de estar en un poder así. ¿Consideras que hace falta gente nueva, gente más joven en el gobierno para que hagan mejor las cosas o de diferente manera? Sí, la verdad que sí. Pues, no sé, es como tú dices, le quita como la oportunidad a candidatos independientes o nuevos que van empezando. Y, aparte, si hizo cosas no muy agradables para el Estado, pues, es como que la gente o nosotros lo vamos a ver así como de, no, pues, ¿para qué te queremos otra vez si ya todo lo que hiciste y así, no? ¿Consideras que hace falta que lleguen gente joven, gente nueva a dar nuevas ideas al gobierno, a dar otra forma de gobernar que cambie las cosas como se han venido haciendo? Pues, puede, a lo mejor sí porque son mentes nuevas y traen como cosas más innovadoras, no sé, son como ideas frescas, no, jóvenes igual que ellos, puede que sí. Como pudimos corroborar, entre la población guanajuatense existe un gran descontento ante la nueva postulación a la Diputación Federal por parte del ex senador Juan Carlos Romero Hicks, debido a que la población guanajuatense siente que hace falta sangre nueva, nuevas ideas en el gobierno para hacer un cambio verdadero en lo que se ha venido realizando en la política municipal y estatal en el Estado de Guanajuato, ya que estos políticos de siempre que se enraizan y se aferran al poder, no han podido cambiar las cosas y más allá, se niegan a que sangre nueva a gentes con nuevas ideas puedan acceder al poder y hacer un cambio verdadero por la sociedad guanajuatense. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Héctor Almaguer.